El 2023 cerró con más de 400 accidentes de tránsito registrados entre el 23 y el 31 de diciembre, en los que 49 personas perdieron la vida según el balance preliminar, brindado por las autoridades de protección civil este 1 de enero. Lamentablemente tuvimos 24 accidentes lesionados por accidentes de tránsito, 5 fallecidos y 7 detenidos por conducción peligrosa. Esto en las últimas 24 horas. El día no termina, hay muchas personas que justamente ahorita están llegando a cada uno de los puntos de playa. Recuerden por favor acatar las recomendaciones, no seamos parte de las estadísticas. Hasta el momento se reportan 5 fallecidos por inmersión en lugares privados durante la implementación del plan fin de año 2023. Y también se registraron 145 personas quemadas por pirotecnia, 56 menos que en 2022. He estado haciendo énfasis en que no hay ningún producto pirotécnico seguro y antes de dar la estadística, como decía el director, el día no ha terminado. Usualmente en este día los niños toman a bien recoger todos los productos pirotécnicos que no explotaron anoche. El llamado es a los padres, a las madres, a los adultos responsables de tener esa vigilancia permanente. Este primero de enero también se colocaron puntos de control vehicular para supervisar e identificar conductores peligrosos. Hemos tenido controles en la San Benito, por ejemplo, en todo el sector de la zona rosa, de igual manera en Santa Tecla, pues hemos hecho cercos para poder evitar que los conductores que de alguna manera pues hayan ido a algún sector estén conduciendo en estado de obridad y no solo eso, pues que también esas personas traten de evadir un control vehicular. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.